Conversamos ahora con el Secretario de Gobierno de la Ciudad de Puerto General, C. Martín, Dantes Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría comentarnos un poquito sobre la obra que está pedida por vecinos de distintos sectores de la ciudad que finalmente se está desarrollando? Sí, nosotros hemos insistido y ayer con más vehemencia, con carta de documento al gobernador y al ministro Ciancio, para que considere la apertura de una salida provisoria hasta que dure la emergencia y creíamos que esta era la posibilidad más concreta. Así que, bueno, esta mañana me llama el gerente general de la concesionaria ARSA diciéndome que gente de la provincia y ellos iban a estar presentes acá y iban a ver la posibilidad de la apertura de esta vía. Y quería que estuviéramos presentes, así que, bueno, nos hicimos presentes. Vino la gente también de la ciudad de San Lorenzo y después de conversar decidimos que esta era la mejor alternativa. Así que, bien, inmediatamente se pusieron la máquina a trabajar, el material, para hacer esta salida transitoria. Antes nos comentaba el Secretario de Seguridad Vial de la provincia que va a ser un solo camino de entrada y salida a la ciudad, haciendo una U cerca del viaje. ¿Se van a la municipio? ¿Tiene posibilidad? ¿Va a montar algún sistema de seguridad, de control, de ayuda aquí? Sí, quiero. La seguridad en la autopista la va a brindar la Agencia de Seguridad Vial, la policía de la provincia. Nosotros estaremos haciendo el control en la 18S de manera que ningún camión quiera circular por esta vía. Esto va a ser solamente para el tránsito liviano, el transporte de pasajeros y el transporte de personal de las empresas. Así que, bueno, creemos que con esto... Y algún, supongo que algún utilitario también de provisiones. Sí, 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 lo que sea. O sea que no se va a permitir el tránsito pesado ni en este tramo. Exacto. Y, bueno, ¿y qué está pasando con el transporte pesado? ¿Cómo se está manejando en la ciudad? Bueno, el transporte pesado, el único problema que teníamos era el corte que estaba en Quimbú, en la Ruta 11, que ya fue liberado. Así que todo el tránsito pesado está ingresando y saliendo por la Ruta 11 hacia el lado de la Ribera. Muy bien. Esta mañana cayó, finalmente colapsó el puente de Avenida San Martín. Una imagen muy triste. Más de 70 años decían que tiene ese puente. Sí. Bien. ¿Alguna novedad sobre las posibilidades del nuevo puente, que ahora ya está definido que va a ser un nuevo puente? Nosotros, hasta que no tengamos el estudio pertinente por parte de los profesionales, y del proyecto, todo lo que digamos es, por una opinión muy personal, así que en ese sentido no voy a emitir respuesta alguna, porque para llevarle la información a la gente hay que tener datos concretos, precisos y saber de qué estamos hablando. ¿Sobre la Ruta 11 también? Sobre la Ruta 11 es la injerencia de Vida Nacional y de la concesionaria Vial 5, que están trabajando en ese sentido. Ya los profesionales han venido a verlo, creo, estimo que están haciendo el proyecto, y a partir de que baje el caudal del arroyo, se pongan a trabajar, calculan que en 30 días debería estar en uso ese puente. Bueno. Y con respecto al cuidado de los puentes que quedan en la ciudad, el Homero Manzi y el de Reconquista Díaz Vélez, ¿hay posibilidad de regular la cantidad de automóviles que pasan simultáneamente sobre los puentes? Sí, nosotros por eso insistimos en la apertura de esta vía de escape, porque esto estamos seguros que va a facilitar el ingreso y el egreso de la ciudad también, así que un flujo importante de vehículos va a utilizar esta vía, con la cual se tiene que descomprimir por naturaleza la circulación de los otros puentes. Pero puntualmente, hemos estado monitoreando ese tema, y hemos visto que hay mucha dificultad del personal de ambos lados, de ambas ciudades, para poder regular el tránsito. ¿Por qué es tan difícil explicarle a la gente, o parar un poco la velocidad, que pasen de a uno en el Homero Manzi o de a dos en el Reconquista? Y deberíamos preguntar a la gente por qué no considera las advertencias del personal, tanto de San Lorenzo como de Puerto San Martí. Sí, pero bueno, no nos olvidemos que esta es una emergencia, esto se ha colapsado por una cuestión climática, que nadie tiene injerencia en la misma, así que hay que tomarlo como tal, y hay que ser responsable en ese sentido, de comunicar a la gente concretamente, con fundamento lo que está sucediendo y qué es lo que se está haciendo, y después también transmitirles, ¿no es cierto?, la medida de seguridad que uno toma para que ellos actúen en ese sentido. La prueba la tenemos en el puente de San Martín, donde nosotros tomamos todos los recaudos para que no haya circulación ni vehicular ni peatonal, y eso sirvió para que, bueno, una vez que el puente se cayó, no tengamos que lamentar este... Bueno, pero tanto el Intendente como usted, en algún momento, al principio de todo este lío por la crecida del arroyo, habían asegurado que el puente no caía, no tenía riesgo de caerse. No, nosotros no dijimos que no tenía riesgo de caerse. Lo que no quisimos era, primero, irrespetuoso con la gente, y segundo, informarnos, esto, sin tener algún estudio. Yo no conozco a ninguno de nosotros que esté capacitado para hacer un estudio. Bueno, de la cuestión hidráulica, no... Tengo entendido que no hay un ingeniero hidráulico en la ciudad, así que todo lo que opinan, opinan porque les parece que puede ser una tal cosa, y nosotros en eso hemos querido ser responsables de dar la información, y sí, a sabienda de que podía ocurrir, tomar los recaudos necesarios para que no... Por eso nos pareció raro, porque el puente estaba totalmente clausurado al tránsito incluso peatonal, y circuló un titular que decía que, tanto de grande como el secretario de gobierno, habían dicho que no corría riesgo el puente. Pero, bueno, nos pareció extraño. Sí, no, el puente nunca corrió riesgo. Lo que corrió riesgo era la losa de aproximación, que es lo que sucumbió. Al caer la losa de aproximación, golpea con los pilotes, cae el resto del puente. El puente en sí, la estructura del puente, si usted va en este momento, va a observar que toda la estructura del puente está entera. Ahora, nadie puede prever lo que ocurría, lo que iba a ocurrir, mientras el caudal de agua era el caudal que llevaba el arroz. Tuvimos una magnitud precisa de lo que estaba ocurriendo, una vez que el caudal decreció, y pudimos ver en las bases de cada uno de los puentes, tanto del puerto como de San Lorenzo, que era lo que estaba ocurriendo. No se podía prever, entonces, semejante cantidad de agua. Salvo que alguno se cree adiós y pueda manejar la naturaleza. Muchas gracias. Gracias. Comenzamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Puerto General San Martín, Dantes Gómez, presente aquí, como representante justamente de la Municipalidad de Puerto, mientras se están desarrollando las obras de conexión vial entre la Ruta 18S y la autopista Rosario-Santa Fe. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, Gracias.